Con su permiso, senadora presidenta, saludo con afecto a esta honorable asamblea y a las y los mexicanos que siguen esta transmisión desde el canal del Congreso y otros medios remotos de comunicación. El ruido excesivo es un contaminante ambiental poco reconocido, que afecta la salud física y mental de las personas y los ecosistemas, que provoca afectaciones fisiológicas y psicosomáticas, reduce la capacidad de concentración y la memoria, provoca estrés, interfiere con las actividades cotidianas de las personas y a largo plazo puede causar pérdida de la audición, perturbación del sueño y alteraciones cardiovasculares. En lo que respecta al efecto del ruido sobre el resto de los seres vivos, este puede generar estrés e interferir con las señales acústicas que los animales emplean para orientarse, cazar, defenderse y comunicarse entre ellos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los perros que se estresan ante el estruendo de la pirotecnia. En tal marco, son claras las bondades de este dictamen en favor de velar y establecer reglas y parámetros aplicables a la emisión de ruidos y sonidos que pudieran ocasionar contaminación y molestias, ya sea por la hora, por su naturaleza, por su frecuencia o por su volumen y que se sustenta en el derecho a un medio ambiente sano. Este instrumento encuentra sustento en diversas disposiciones internacionales, así como en el marco jurídico de diversas entidades federativas, que también han implementado medidas para monitorear el ruido a fin de mitigar su impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de las personas, tales como Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, entre otros. Efectivamente, las secuelas del ruido son tan devastadoras para el ser humano y tan variadas y numerosas las fuentes que lo generan, que la comunidad internacional ha fijado dos fechas para promover la conciencia sobre los daños que causa al alcanzar un nivel superior a los 70 decibelios, límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Tales fechas son el 12 de junio, Día Mundial de la Descontaminación Acústica, y el último miércoles de abril, Día Internacional de la Conciencia sobre el Problema del Ruido. Sin duda, la contaminación acústica es un tema que debe ser tomado muy en cuenta y es loable que desde el Senado legislemos para atender de manera adecuada esta problemática. Ante dicha situación, esta reforma busca, en primer término, adicionar una fracción sexta ter al artículo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, a fin de brindar una definición legal de la contaminación por ruido, la cual se establece en los siguientes términos. Contaminación por ruido es todo sonido generado por actividades humanas que, por su intensidad, duración o frecuencia, implique riesgo, molestia, perjuicio o daño para las personas, para otros seres vivos o para el ambiente, o los que superen los niveles fijados por las normas oficiales mexicanas. De igual manera, el dictamen propone adicionar un artículo 156 bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de establecer dos cosas. La primera, relativa a que, en materia de contaminación por ruido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expida las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo del ruido. Y la segunda, consiste en que los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realicen los monitoreos necesarios para la prevención y el control de la contaminación por ruido. De igual manera, en el régimen transitorio del dictamen, se plantea, entre otras cuestiones, que en un plazo máximo de 30 días posteriores a su entrada en vigor, el Ejecutivo Federal debe iniciar el proceso de expedición y actualización de las normas oficiales mexicanas en materia de ruido, bajo los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y se prevé la posibilidad de dotar de suficiencia presupuestaria a las entidades que realizarán el monitoreo por ruido. En tal sentido, y en aras de velar adecuadamente por el derecho a la paz, el sosiego y la tranquilidad de todas y todos los seres vivos y el ambiente, es que apelo y pido su voto en favor de este dictamen, a fin de incorporar a nuestro orden jurídico nacional la propuesta para el establecimiento y operación del monitoreo del ruido. Es cuanto, senadora presidenta.